La canción de Alpiracha Buenas tardes, aquí estamos nuevamente con una nueva edición de Al Arco Pirata, el primer programa del año, 2024, después de que Coquimbo logró la transición a Sudamericana en 2023, aquí nos encontramos nuevamente para conversar de esta nueva aventura en la que se embarca el cuadro La Pirata para este 2024. ¿Qué podemos comentar del cierre de año? Coquimbo logró el quinto lugar, consiguiendo el Chile 1 para la Copa Sudamericana, un Chile 1 que es muy irrelevante comparado al que el Chile 1 o el 4 entraban en la misma tómbola para definir rival. ¿Cuál fue el rival que le tocó a Coquimbo Unido? Universidad Católica, que era el Chile 3 de la Sudamericana. Y como les digo, aunque Coquimbo fue el Chile 1, ni siquiera aseguró la localidad, por lo tanto el sorteo arrojó que Coquimbo tiene que visitar la Universidad Católica. Va a ser una visita entre comillas porque Católica no tiene estadio habilitado, está en remodelaciones, tampoco está en Santa Laura y tampoco está en Nacional, así que confirmado se juega en Concepción. Así que así cerró Coquimbo el año 2023, en este año 2024 partió la temporada con los jugadores con contrato vigente, y los que renovaron el 8 de enero, hace una semana atrás, y hoy se están preparando para un amistoso internacional en Lima el 20 de enero, el 20 de enero en la noche crema universitario de Lima, va a recibir a Coquimbo Unido para presentar a su plantel. Así Coquimbo va a debutar el 2024 de manera internacional, luego viene el triangular Copa de Verano contra la Católica y contra la U, y cierra su pretemporada, salvo que salga algún otro partido por ahí, a puertas cerradas contra Cobresal, en el mes de febrero. Y luego se viene el torneo nacional, por ahí por la quincena de febrero, y el 5 de marzo juega su partido por la Copa Sudamericana contra la Universidad Católica, que define cuál de los dos equipos entra a la zona de grupo de la Copa, la segunda Copa en importancia de Sudamérica. Ya muchas veces lo he mencionado, Coquimbo entró a esta fase previa de la fase de grupos, cuando Argentina y Brasil ya tienen de manera directa 6 representantes cada uno de las fases de grupos, en cambio el resto de los países tiene que eliminarse entre sí, 4 equipos por país, quedando solamente 2 en la fase de grupos, pero ese análisis ya lo hemos conversado, yo la verdad que entiendo cómo 8 federaciones aceptan este tipo de convenio, pero así está determinado, Coquimbo va a jugar contra la Católica, como decía, de manera visitante, por la fase, bueno le llaman fase nacional de la Copa Sudamericana, pero es una fase previa a la fase de grupos. Ojalá que Coquimbo logre pasar y lograr así estar en el sorteo de los grupos de la fase sudamericana. Bueno, ¿qué se viene para Coquimbo en este 2024? Primero, el tema del plantel, por ahí hubo negociaciones para que el Profe se mantuviera, puesto que la renovación automática se hubiese dado solamente si Coquimbo hubiera clasificado a Copa Libertadores, ya sea fase previa o zona de grupo, Coquimbo estuvo a 3 puntos de lograrlo, entonces ahí vino otra vez la polémica de los 3 puntos, ¿cierto? Que se perdió contra Cobresal. Bueno, si la X se hubiera marcado en ese momento, muchos piensan que Coquimbo estaría en el colegio de Tore. Yo no estoy tan seguro porque si Coquimbo hubiera puesto bien la X en ese momento, muchas cosas distintas hubieran pasado, tal vez Cobresal nunca hubiera perdido el campeonato, tal vez Coquimbo no hubiera tenido la gracia de 5 puntos, nunca lo sabremos, pero para mí los puntos que más me dolieron perder fueron contra la Calera en ese último partido de local que tuvo Coquimbo, porque Coquimbo estaba bajo Everton para conseguir la Copa Libertadores, partió ganando contra la Calera, un equipo que se vio débil en defensa, y después fue mejorando Calera y fue disminuyendo el hambre de Coquimbo, y terminó perdiendo su partido, y terminó dependiendo no tan solo de Everton, sino que también de Palestino, que Palestino ganó ese partido de la penúltima fecha, y después ganó el de la última fecha, quedándose ellos con la fase previa de Copa Libertadores, dejando a Everton rezagado y a Coquimbo a 3 puntos de haber conseguido ese logro. Si hubiera conseguido el logro, como decía en un principio, el profe Nano hubiera estado renovado automáticamente, como no fue así, se tuvo que negociar, y siempre estuvo cerca, pero se demoraba, dijeron que estaba confirmado, después él mismo subió una historia a sus redes sociales, pero a pesar de eso Coquimbo no lo presentaba de manera oficial, porque hubo algunas complicaciones tal vez ahí en las negociaciones, pero al final se dio el tema. Y con la renovación de Coquimbo del profe Nano, también vienen, paralelamente hubo contrataciones, renovaciones, y bueno, sigue el tema de las contrataciones. Y aquí vamos a ver una gráfica del plantel de Coquimbo, ¿ya? Con contrato vigente, quedaron Miguel Pinto, Bruno Cabrera, Luciano Cabral, Nicolás Rivera, Christopher Barrera y Benjamín Cendía. Luciano Cabral en un principio se dijo que había renovado, que no había que preocuparse de que eso fuera Colo-Colo. La verdad es que nunca hubo una renovación, porque Luciano Cabral tenía contrato vigente. El tema, por Luciano Cabral, es la cláusula de salida, que si alguien la paga, se puede ir, independiente del contrato vigente que tenga, pero hoy día se mantiene en Coquimbo Unido con contrato vigente. ¿A quién se le renovó? Diego Sánchez, Salvador Sánchez, Dilan Glavi, Juan Cornejo, Dilan Escobar y Sebastián Galani. Ya dos nacidos en Coquimbo Unido, como Dilan Escobar y Sebastián Galani. ¿Qué es lo importante? Si ustedes cuentan, son 12 jugadores, 12 jugadores del plantel del 2023 que se mantienen en equipo y eso marca una diferencia con años anteriores, donde se renovaba el equipo prácticamente completo, con 18 o 20 contrataciones. Hoy día eso no ha pasado porque se mantiene en la estructura, al menos en la parte defensiva. Ya ofensivamente, Coquimbo se perdió a jugadores como Rudy Golgado, Parragués, Parfán. Así que la niña es ofensiva, hay que rearmarla, pero al menos hay una estructura base que queda de una y para otra, cosa que, como decía recién, no se daba hace mucho tiempo. Desde la división inferior, sube Cristóbal Dorador, asquero, Axel Cortés, defensa central, y Matías Alvarado, asquero. Así que ellos se suman a Coquimbo Unido en el primer equipo. Ya nacían viniendo de la división inferior, como decía. Los refuerzos que se han sido confirmados hasta ahora son Alejandro Camargo. Para mí, en el centro de contratación, muchos medios lo daban como uno de los mejores futbolistas del año 2023. Y terminó el contrato con Coquimbo, cuando muchos pensaban que podía irse a un equipo capitalino. Ya, Alejandro Zócar, delantero, que viene desde Arica, delantero más por fuera. Francisco Salinas, lateral derecho, que tuvo en la calera. Elvis Hernández, defensa central, que viene del extranjero, aunque tuvo paso por Chile. De hecho, tiene una ansiedad chilena. Estuvo en la calera en su momento, en defensa central, ¿cierto? Jorge Enrique, volante ofensivo. Viene de Ñublense, tuvo paso por Audax italiano. De hecho, su pick, siento yo, que estuvo en Audax. Hoy, tal vez, jugó menos el año 2023. Y está en una curva descendente en su rendimiento. Pero a un jugador de sus características no se le puede olvidar jugar al fútbol, por lo que es tarea del profe enano volver a sacarle ese rendimiento que tuvo, como decía yo, en su pick en Audax italiano. Y el último refuerzo confirmado, Nicolás Johansson. Argentino, delantero centro, que viene desde el fútbol del ascenso argentino. Él dice que es un jugador muy clásico, con fuerza, que le gusta molestar a la defensa central, ¿cierto? Esperemos que en Chile se destape y se haga un nombre así como lo hizo en su momento Rodrigo Olgado, o como lo hizo Palacios, o como lo hizo Garate. ¿Cierto? Que en Coquimbo explotaron con la cantidad de iguales que hicieron cada uno en los años que le correspondió, ¿ya? Y para terminar este análisis del plantel, ¿qué queda pendiente? Por ahí nuestro director tuvo un reporteo con el profe enano y él le indicó los puestos que él sentía que le faltaban. Un media punta y o un delantero por fuera, ¿ya? Un volante ofensivo, un defensa central y un centro delantero, ojalá de renom. Ya, aquí tengo entre paréntesis dos nombres que otros medios ya han dicho que están entrenando con el plantel. Sin embargo, no los puse como refuerzo porque Coquimbo aún no los ha confirmado. No, ya tal vez sea solamente un tema comunicacional, pero no han hecho la presentación clásica que hacen en redes sociales, ¿cierto? Uno es Diego Plaza, que viene desde San Felipe. Es volante o puede transformarse en volante ofensivo. Por eso lo puse en la línea de volante ofensivo que requiere el profe enano. No sé si con eso queda conforme el profe o aún pedirá alguien más. Y el defensa central, Manuel Fernández, él viene de la Unión Española, tuvo paso en porados italianos anteriormente. Y el 2017 estuvo en Coquimbo, ya jugando 26 partidos del total de partidos que se juegan en un torneo de la B. Manuel Fernández, entonces con Manuel Fernández se completan los cuatro centrales que quería el profe enano. Ya sabemos que el año pasado los titulares originales eran Salvador Sánchez y Bruno Cabrera. Con la elección de Bruno Cabrera, Diego Carrasco tomó la batuta y Coquimbo tuvo dos centrales zurdos. Por esa razón después llegó Sebastián Cardoso, que estuvo solamente en segundo semestre, el coquimbo unido, y Diego Carrasco tampoco. Por lo tanto, se quedan los dos centrales originales. Llegó Elvis Hernández y llega Manuel Fernández. Así que ahí están los cuatro centrales que el profe enano pide. Entonces, como decía, queda todavía pendiente el centro delantero de renombre que quiere el profe enano. Los nombres se han ido acabando, ¿cierto? Por ahí Larry Page sonó nuevamente, por ahí Venegas también en algún momento. En la parte de volante ofensivo sonó Cuevas, que era de Everton. Después fue confirmado en un equipo argentino, si mal no recuerdo, San Martín, Argentina. Los nombres se han ido acabando, entonces está complejo que el centro delantero pueda ser de renombre. Ojalá que así sea. Por ahí sonó Gárate, que yo por lo menos no he escuchado que haya cerrado en algún equipo. Se daba listo en el extranjero, por ahí sonó en la U. Pero no he sabido de qué esté confirmado en el equipo. No sé si todavía puede ser una ilusión para el hincha pirata que llegue nuevamente Gárate. Pero ahí está pendiente ese cupo, dado que se fue, como decíamos, los dos nubes que tenía, tres nubes que tenía Coquimbo, considerando a César Huanca, aparte de Rodrigo Holgado y Javier Parragués. Ya se fueron los tres, aparte se fue Rubén Farfán, ¿cierto? Y ha llegado como centro delantero Nicolás Johansson. Así que ese es el análisis de lo que hoy día tiene Coquimbo. Los que están entrenando hoy, lo más seguro que viajen a Lima. Los que lleguen difícilmente puedan ir y ojalá se sumen a la Copa de Verano para que Coquimbo vaya teniendo un rodaje con los jugadores o los nombres que el profe quiera de titulares, ¿cierto? Porque si está pidiendo un centro delantero de renombre, lógicamente que lo quiere para ser titular. Y mientras no llegue, no va a poder afiatarse con el equipo. Así que ojalá que se apure la tratativa y llegue y se complete el plantel de Coquimbo. Ya, eso... Ahí dejamos de compartir. Bueno, eso con el plantel pirata 2024. Esperamos que se cierren luego las contrataciones para que el profe tenga plantel completo para, a lo menos, la Copa de Verano. Como digo, difícilmente los que lleguen esta semana, si es que llega alguien más, esté disponible para el 20, para el sábado 20. Pero tal vez puede estar disponible para el 27 de enero y poder jugar la Copa de Verano. Bueno, eso por mi parte, en esta introducción para este primer programa. Ando enredando ahí un poquito. Espero yo ahora hacer un contacto con el último refuerzo confirmado de Coquimbo, que es Nicolás Johansson, en la esperanza de gol que tiene Coquimbo para el 24. Así que esperamos que se concrete la conexión. Así que hacemos la pausa y volvemos con nuestro entrevistado. Hola, buenas noches. Estamos de vuelta aquí en el programa Alarco Pirata. Como les prometí recién, con la conexión de nuestro flamante centro delantero, la nueva contratación que llega a Coquimbo Unido para esta temporada 2024, con don Nicolás Johansson. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? Un gusto. Yo también aquí estoy bien. Me puse la mejor corbata para poder entrevistar a este nuevo goleador que esperemos que resulte todo bien. Y me decías que venías recién entrenando. ¿Cómo ha estado todo el ritmo ahí con la pretemporánea? La verdad que sí. Han sido, bueno, días duros de entrenamiento. La verdad que me he reincorporado uno día tarde, pero bueno, acá tratando de adaptarme lo más rápido posible. El grupo, el club, la ciudad, bueno, con muchas ganas. Oye, mira, no recuerdo si el jueves o viernes escuché una entrevista tuya en una radio amiga, ¿cierto? Hay algunas preguntas que se repiten por algo natural, ¿cierto? Pero quería preguntarte si te esperaba esta recepción por parte de la región con entrevistas que te fueron a buscar al aeropuerto. ¿Te esperabas toda esta conmoción que significó tu llegada? La verdad que sí, me han contado, bueno, no tuve la experiencia, pero me han contado compañeros y gente que pasó por el club, que bueno, que la gente, el hincha es muy fanático, así que nada, contento y cómo me han recibido. La verdad que se han portado todos muy bien. Oye, me imagino tú que has escuchado el nombre de Rodrigo Holgado, ¿cierto? Tú también has ido a las redes sociales, entonces hay mucha gente, no sé si te han escrito a ti, a tu perfil, pero yo sí he visto en algunos medios informales que dan noticias de Coquimbo. La gente tiene mucha fe de que se repita el caso. Rodrigo Holgado también llegó a Coquimbo en el 2018, se hizo un nombre aquí en Coquimbo, fue goleador del ascenso, y mucha gente tiene esa esperanza también en ti, ven en ti una repetición de historia que ojalá que se dé. No sé si tú has sentido ese cariño o esa fe que tiene la gente en tu llegada. La verdad que sí, sí, me han recibido muy bien y bueno, para mí es una responsabilidad y un desafío muy grande. Lo que ha hecho Rodrigo, bueno, contento por él y nada, esperemos que se repita. Sí, mira, con respecto a eso quería hacerte una pregunta, no sé si es incómoda la pregunta, pero generalmente se da, dicen que las comparaciones son odiosas, pero vienen las comparaciones por los medios, por los hinchas, y se va a dar en algún momento que se compare tu campaña, ya sea para bien o para mal, dependiendo de cómo se ven las cosas, ¿se va a hacer una comparación en algún momento con lo que hizo Rodrigo? ¿Tú te sientes preparado para recibir esa presión que en algún momento puede darse, ya sea de los medios, como decía, o de los hinchas? La verdad que sí, sí, creo que me siento preparado y bueno, como te dije anteriormente, un desafío, una responsabilidad muy grande, bueno, como todos saben lo que ha hecho Rodrigo, esperemos hacer lo mejor posible. No, nosotros también esperamos, como te decía yo, hay mucha fe en eso. Cuéntanos un poquito de este acercamiento con Coquimbo, ¿cómo se dio tu llegada? ¿Cómo se gestó? ¿Desde qué momento te contactaron? ¿Qué te dijeron del club? La verdad que se habló, bueno, por un contacto también, justo de Rodrigo, un amigo de él, muy amigo de mi padre, y bueno, fue de boca a boca y bueno, después se metió el representante y bueno, por ese modo, después se empezaron las negociaciones, ahí bueno, se vio todo muy rápido y acá estamos, llegamos con muchas ganas y con mucha ilusión. Oye, ¿qué te llamó la atención de lo que te ofrece Coquimbo? ¿Te ofrecieron, no sé, algún proyecto deportivo? Decirte, ¿sabes qué? Somos un equipo o un club que está saneado económicamente, tenemos Sudamericana de por medio, peleamos tal o cual objetivo. Cuéntanos un poquito cómo fue eso de lo que te ofrece Coquimbo, de lo que te llamó la atención en esa conversación o negociación. Y el proyecto deportivo, creo que desde que se contactaron conmigo, con mi representante, bueno, me han comentado el tema de pelear cosas importantes, justo, bueno, toca tener un repechaje de Copa Sudamericana, la verdad que es primera división, un club importante en Chile, bueno, todo desde que se dio, todo lo que han pasado por el club, me han escrito también. Tengo un compañero que jugué el año pasado, que jugó acá en Coquimbo, Juan Pablo Miño, bueno, que me habló muy bien de lo que es el club, de la ciudad, de cómo se manejan y bueno, la verdad que no lo dudé. Oye, ¿en qué calidad llegas a Coquimbo? ¿Préstamo? ¿Contrato libre? Sí, contrato por un año. Ya, ok. Y bueno, todo va a depender de cómo se ven las cosas, ojalá que todo resulte bien y te encante la ciudad. ¿Qué expectativas traes tú en lo personal? En lo personal, más allá de lo grupal, ¿cierto? Creo que se espera tal vez ganar la fase nacional, ¿cierto? De Coquimbo a Sudamericana para entrar a la fase de grupo, pero a ti en lo personal pretendes ser titular, ser goleador, tienes cierta cantidad de goles o de meta por marcar, no sé, algo que llene tu expectativa para lo que se viene, para ti, como te digo en lo personal. No, la verdad que afianzarme, conocer bien lo que es el fútbol chileno y tratar de dar lo mejor posible. O sea, de prometer una cantidad de goles o asistencia, eso me parece que no viene al caso porque las promesas no me gustan. Y bueno, siempre dar lo mejor de uno, así después se dan las cosas bien. Oye, tú vienes del ascenso argentino, ¿cierto? Pero aquí en Chile, de repente, el hincha es como muy exigente o autoexigente con respecto a lo nuestro. Entonces se dice muchas veces que la liga nuestra, como primera A, tiene menos ritmo que el ascenso argentino. ¿Tú qué has visto de la liga chilena que te llama la atención? ¿Piensas que tiene razón el hincha al decir que el ritmo es menor que en la liga argentina, ya sea cual sea de sus divisiones, ¿cierto? ¿Tú opinas lo mismo o tienes otra perspectiva de lo que se ve? Y la verdad todavía no tuve la experiencia de jugar. Va a ser mi primera experiencia fuera del país, así que eso no te lo podría decir. Lo que sí, bueno, el fútbol argentino, como bien saben, es muy físico, con mucho ritmo. Pero bueno, acá en Juárez también hay jugadores con muy buen pie, hay muchos argentinos. Y la verdad que también es una liga dura, importante y bueno, es un lindo desafío. Oye, tú eres joven, tienes 24 años, si mal no recuerdo, en tu ficha. ¿Tienes algún espejo, algún jugador, goleador internacional que uno pueda decir o que tú quieras parecerte? Sí, la verdad que no sé, no me pondría a fijar. Sí, bueno, hay nombres como los goleadores Lewandowski, Harry Kane, Benzema, que bueno, están en otro nivel, así que... Pero esos son como los que más miro. Ya. Oye, y metiéndonos un poquito a la cancha, tú eres centro delantero, pero ¿acostumbras jugar como punta de lanza? ¿Acostumbras jugar con una pareja de otro centro delantero? ¿O tal vez con dos punteros? ¿Cómo acostumbras tú a jugar del equipo donde vienes? El año pasado jugaba solo con un media punta, detrás mío, pero bueno, no me incomoda. Al contrario, me siento cómodo también jugando con otro, jugando con dos delanteros, jugando a dos extremos. La verdad que me gusta adaptarme a lo que pida el técnico y el equipo. No tengo problema en hacer otra cosa. ¿Y tú siempre delantero? Porque de repente uno cuando es niño no necesariamente llega al puesto que uno comienza. Hay muchos delanteros que terminan siendo laterales, muchos diez que terminan siendo nueve. ¿Tú siempre delantero o partiste en alguna otra posición cuando eras niño? De chico sí, de chico jugaba de media punta, lo que se llamaba engancha. Después ya cuando fui creciendo ya me fui inclinando a operas de nueve. Hoy sacándote un poquito de la cancha, la ciudad, ¿qué te pareció la ciudad, la gente? Encontraste con tu ciudad, con tus tierras, ¿cierto? No sé si tú dónde vienes, montaña, valle, costa. No, la verdad yo soy de un pueblo muy chico, allá cerca de Rosario. La verdad que somos 1500 personas del pueblo, muy chiquito, así que nada. Acostumbrado a vivir en un pueblo. Pero bueno, la ciudad me pareció muy linda, la playa, tiene montaña, una ciudad turística. Y la verdad que me ha gustado estos primeros días que estuve. Oye, y en cuanto a lo culinario, ahí en Argentina siempre se llama la atención el tema del asado, pero me imagino yo que no es lo único que es la comida típica de Argentina. Me imagino que hay muchas cosas. ¿En tu pueblo qué es lo que más se comía? Sí, asado, bueno, pastas. Se toma mucho mate en lo que es Argentina. Y después las costumbres. En lo que más se come el asado. Pero después muchas reuniones, ¿viste? Y eso, como las costumbres de Argentina. Ya. Oye, aquí en Coquimbo es una ciudad costera, ¿cierto? Se habla mucho de la comida que viene del mar. No sé si creo que ya solo un fin de semana aquí y no creo que hayas comido o alguien te haya invitado el famoso sándwich de pescado que se ha hecho famoso aquí en Coquimbo. No, la verdad que todavía no tuve la suerte de probarlo. Mira, en algún momento me imagino yo que algún Coquimbano te irá a invitar. Si no, si conversamos la próxima vez y nadie te ha invitado, yo me comprometo a invitarte el sándwich de pescado. Hola. Estoy seguro que alguien te va a invitar, pero yo digo, por si las moscas, yo voy a ser tu respaldo. Si nadie te invita, yo te voy a invitar un sándwich de pescado. Dale, dale. Buenísimo, entonces. Muchas gracias. Llegaste tú a un equipo donde está Salvador Sánchez, está Bruno Cabrera, Dylan Clavis. ¿Cómo te has integrado tú? ¿De forma natural uno se junta con sus compatriotas o te has integrado a un grupo más grande o un grupo distinto al de los argentinos? No, la verdad que sí. Me han recibido, bueno, los argentinos se han puesto de posición para asistirme en lo que necesito. Y bueno, no, pero me he reintegrado bien con todo el grupo. La verdad que es un grupo muy lindo, muy sano. Y bueno, me han recibido de muy buena manera. Oye, también quería consultarte sobre tu carrera. Reciente te decía yo, tienes 24 años recién. Tal vez Coquimbo sea un paso. ¿Tienes tú alguna expectativa mayor? No sé, ¿alguna liga brasileña? ¿Europa? No sé, ¿tienes algún proyecto más allá de Coquimbo? Porque hay que entender que Lincha quiere que uno se quede, que la gente se identifique con los colores que se visten. Pero también hay que entender que la carrera de futbolista es corta y tiene expectativas distintas a las que Lincha tiene. Entonces quería preguntarte eso. Si tú tienes algún sueño o meta que te lleve más allá de las fronteras de Sudamérica. Nada, como todo jugador sueño. Jugar en las grandes ligas, jugar en Europa, jugar en caso de la selección. La verdad que eso sería el máximo de cada jugador. Pero creo que ahora voy a vivir el día a día, año tras año. Así que nada, se irá dando como se tenga que dar. Oye, ¿conoces tú ya el itinerario que tienen para Perú? El jueves estaremos viajando a Perú. Ya, viajan el jueves para jugar el día sábado. ¿Y vuelta el domingo? El domingo, sí. ¿Qué esperan de este primer partido? Generalmente uno se siente más duro, más pesado en los primeros partidos después de una pretemporada. Pero considerando también que el universitario lleva un par de partidos internacionales también. ¿Y qué esperan de este primer apretón y además internacional con respecto a lo que se dio en otro año y que se jugaba a nivel local? La verdad que sí, una linda oportunidad, un lindo partido. Bueno, con un viaje a Perú. Es como decir, va a ser de preparación. Y nada, enfrentarlo de la mejor manera y nada, esperemos que nos salga todo bien. Hoy tú llegaste a Coquimbo a entrenar. ¿Cuánto tiempo tuviste desde tu último partido hasta tu llegada al primer entrenamiento? El último partido nosotros jugamos el 12 de diciembre del año pasado. Ok, o sea, prácticamente tú estuviste de vacaciones, estuviste entrenando por tu cuenta. Sí, sí, estuve de vacaciones unos días y justo antes de las fiestas ya me puse a entrenar por mi cuenta. Ya, ok. Entonces, físicamente me imagino yo que no tienes problema. Ahora el tema, como te decía recién, una pretemporada de repente te hace perder cierta fineza con la pelota. Entonces eso, lógicamente, te lo van a dar los partidos. Tengo entendido que mañana juegan un amistoso con los muchachos a sus 20. Sí, así es. Como hacemos fútbol. Ya. ¿Tú esperas la titularidad en estos partidos? ¿Esperas sumar algunos minutos? ¿Cómo va siendo aspectado con el trabajo del profe? No, la verdad que sí. Todavía no nos ha comentado nada, pero bueno, uno siempre tiene ganas de jugar y entrar en el equipo. Después sí tiene que apoyar de afuera, la verdad, para que el compañero también lo haga bien. ¿Qué te ha parecido la mano del profe Nano Díaz? Bueno, aquí en Coquimbo es querido porque él llegó cuando Coquimbo estaba en su último lugar en el 2022. Coquimbo se salió en la última fecha de mantenerse en primera división y después de eso, el año pasado, bueno, consiguió una clasificación internacional. Entonces quería saber yo qué te ha parecido la mano de él en estos entrenamientos y saber si tú tuviste contacto con él cuando decidiste llegar a Coquimbo. Sí, la verdad que sí. Es un gran entrenador con una gran trayectoria. Y bueno, desde que llegué, se puso a disposición, me ha presentado y me ha tratado muy bien. Así que muy contento con la llegada y el recibimiento que me dieron. Gracias. Oye, Nicolás, quería saber, hoy día estar entrenando en el colegio inglés, ¿pero has conocido tú el complejo que tiene Coquimbo? Sí, sí, me lo han mostrado. La verdad que es muy lindo. Ya. Y con respecto a los otros clubes que he estado, porque aquí en Chile se ha mencionado mucho, muchos jugadores que han pasado por Coquimbo, se han ido y han vuelto y han destacado mucho el tema de la infraestructura que tiene Coquimbo. Entonces quería preguntarte con respecto a los otros equipos donde tú has estado, este nivel de infraestructura que tiene Coquimbo, que, bueno, es parte del orgullo de la dirigencia actual. La verdad que sí, lo he encontrado con un club muy ordenado, muy serio, bueno, las canchas, entrenamiento, el gimnasio, todo muy nuevo, muy lindo. Así que nada, esperemos tratar de aprovecharlo. Me parece bien. Oye, ¿has podido ir a la playa? ¿O el entrenamiento no te lo permite? Sí, sí, fui el domingo, bueno, justo a la tarde, así que fuimos a caminar un rato. Ya, caminó solamente, porque el agua, bueno, yo creo que está helado, lo que todos critican de Chile, el agua helada del mar. Oye, Nicolás, sabiendo que vienes de entrenar, me imagino yo que estás cansado, entonces, quería yo, para poder terminar esta conversación, que le dé un mensaje al hincha, al hincha que ve este programa, porque, como te decía, he visto entrevistas tuyas, y he escuchado entrevistas tuyas en otras radios, pero la diferencia es que este programa está dirigido netamente a hinchas de Coquimbo Unido, a diferencia de las radios que son más regionales de las que tú has conversado, entonces quería pedirte un mensaje para el hincha, que puede esperar de ti, y tú me dijiste que no se puede prometer goles, pero me imagino yo que hay promesas de sacrificio. Sí, la verdad que sí, bueno, primero que nada agradecer por cómo me han recibido, tanto cariño, tanto apoyo, y nada, que acompañe, que vaya, apoyar al equipo, que bueno, daremos los máximos de cada uno, para poder dejar a Coquimbo bien parado, y lo más arriba posible. Me parece bien, o sea, como te digo yo, el hincha tiene mucha fe, de que se repita la historia de otros delanteros, que se hicieron un nombre aquí en Coquimbo, y te tienen toda la fe puesta, en lo personal también, espero que así sea, y vamos a estar en el estadio, soy deciduo, hincha que va al estadio, no solamente por televisión, así que ahí voy a estar, cada vez que corresponda jugar de local, ahí vamos a estar alentando, así que, Nicolás, también yo quiero agradecerte, como te decía, tú vienes de entrenar, teniste el tiempo para conectarte con nosotros, así que ahora te dejo descansar, y agradecerte nuevamente este contacto, así que que estés muy bien, y agradecido nuevamente de tu disposición. Vale, muchísimas gracias, que tenga una buena noche, abrazo grande. Chau, chau, éxito en todo. La canción, la alpiracha, la alpiracha, ¡Suscríbete al canal!